Me agarró y no me soltó jamás. Esto es Mi Historia con Kix. Una de ellas fue I Was Made For Lovin' You, las clásicas, ¿no? I Was Made, Rock'n'Roll All Night, no así porque me daban un tanto de miedo por los maquillajes tan exóticos y exuberantes. Pero me llegaron ahí a atrapar un poquito más que nada por sus canciones. Yo, apenas teniendo siete años, pues sí me daban miedo. Hubo una etapa de mi vida en la cual entré a la secundaria y dejé prácticamente de escuchar rock porque básicamente desde los 7 a los 11 escuchaba rock, no sé, algo de pop, inglés, música de aquí regional mexicana. A partir de alrededor de los 15, 16 años que entré a la preparatoria, un compañero de justamente a un lado mío me dice, ten, te presto un audífono, ¿ok? Y ya lo empezamos a escuchar y me dice, ¿te gusta Kix? Yo, sin recordar absolutamente nada, le dije, sí. ¿Qué canciones traes de ellos? Me dijo, pues, tengo Detroit, Love Gun, Deuce. Le dije, ah, a ver, pon Love Gun. Nunca en mi vida la había escuchado, la escucho por primera vez y dije, wow, tienen talento, tienen potencial. Entonces, este, ya lo, llegué a mi casa, busqué más canciones de ellos y empezó básicamente el amor de descubrir datos como el de la lengua injertada de Jean, que se cortaba la lengua y muchísimas cosas que igual mis familiares me comentaban de ellos porque ellos eran de la época, ¿no? A los 14, 15 años fue el amor completamente para ellos. Pues así, así, mi primer disco fue el solo álbum de Peter Priest. Sellado, obviamente, reedición, edición canadiense, ya que, pues, una exnovia me lo había regalado. Lo conservé un buen rato y, digo, ahorita, por cuestiones económicas, pues, lo tuve que vender. Me entero que Kiss viene a México. Yo estaba trabajando en ese entonces. Pues, vi los boletos, salieron a la venta y, pues, me esperé, ¿no? Básicamente, al último minuto quise comprar, pero ya no había. Estaban agotados o ya los costos, pues, ya habían subido, obviamente. Entonces, yo dije, es la última vez que va a venir a México. Bueno, eso se especuló en ese momento. Ahorita, quién sabe, si van a volver a venir. Luego, en ese momento fue como, tengo que ir. Un día antes, o si no mal recuerdo, dos o tres días, contacté a Kiko Riojas, al de Kiss Lounge. Le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo una guitarra eléctrica, un amplificador y todo eso. Entonces, ¿qué te parece si te lo cambio y me das un boleto y toda esa onda? Y fue como, claro que sí. O sea, dámela y te doy el boleto y toda la onda. Pero, desgraciadamente, no llegamos como que a la coordinación perfecta del mismo día, en el mismo lugar y todo eso. Entonces, se canceló ese plan. Me fui de aquí a las, ¿qué les gusta? 4 de la tarde, hacia donde iba a ser el recinto, o no, el recinto. Y pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas. Ya son las 9 y yo afuera, o sea, sin boleto ni nada. Ya iba a comenzar Kiss una media hora antes. Ya estaba comenzando a ver si hay un movimiento de baterías, escenografía y todo eso. Y, pues, casi llorando, le hablé a uno de mis hermanos, diciéndole, oye, ¿sabes qué? No entré. No puedo entrar. Préstame dinero o da mi dinero, ¿no? Para poder entrar. Y contacté a uno de los revendedores de la parte de afuera. Y, pues, 700 pesos al precio que, justamente, me habían prestado. Y pude entrar, justamente, ya cuando estaba tocando Led Zeppelin, la de rock and roll. En ese momento justo, voy entrando y a colarme hasta adentro, donde más se podía, porque, pues, obviamente, hay general, VIP, etcétera. Entonces, pues, hasta donde más pude llegar, ahí estuve. Un dato muy triste o curioso es de que a México no vinieron con lo que fue la escenografía de End of the Road. Los hexágonos de la parte de arriba de las pantallas, no sé, o sea, vinieron con el setlist. Los custom, pues, nada más. Al ser una parte de festival, pues, prácticamente mismo escenario para todos y alguna que otra cosa de Kiss, ¿no? Nada más. Si hubo algunas pantallas en la parte de arriba del escenario, pues, no fue como que lo proyectado, ¿no? De que, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, todo eso, que iban con una escenografía totalmente distinta, pues, sí, sí cambia mucho lo que se espera. Pero, digo, por de todo corazón, yo les puedo decir que, a pesar de todo eso, yo no dije, ay, no vinieron con eso o qué mala onda, ¿no? Sino que se dieron un tiempo para venir aquí a México y, pues, a disfrutarlo totalmente. Digo, ustedes pueden esperar un solo de batería de Eric, sumamente buenísimo. Tommy Taylor, con esa buena Gibson negra, solos totalmente fuertes. O sea, eso es a lo que igual me gusta de la música de Kiss, ¿no? O sea, que los bajeos, la batería, la afinación, la piel se te hace de gallina, los pelos se te levantan. Entonces, pues, a todos ustedes de Sudamérica, pues, yo les puedo recomendar que se olviden de todo en ese momento y disfruten a la banda. Yo no tengo la fortuna de poder ir a algún Chris Cruz, pero no hay palabras como para poderles decir hagan esto, hagan lo otro, sino simplemente disfrútenlo. Es la última vez de la GIA. Entonces, igual para los fans nuevos o que nunca los han visto, como yo antes, que nunca los había visto, pues, sí, te deja un sabor de boca muy, pero muy bueno. Y una experiencia totalmente inigualable, porque, digo, también he visto a Eric y a Jim Simmons cuando vinieron igual a México en años pasados, pero pues nada comparado. O sea, qué mejor, Kiss como tal. Bueno, pues, compañeros, amigos de Kiss Army, me gustó mucho compartirles a ustedes mi experiencia, mis anécdotas sobre Kiss. Digo, es una banda fenomenal. Y al igual ustedes, nosotros como fans, somos lo mejor, ¿no? Somos los que, pues, prácticamente nosotros hacemos a las bandas. Y gracias a ustedes, pues, Kiss, a pesar de todas las décadas que tiene, sigue al pie del cañón, como se diría aquí en México. Tocan igual o mejor, incluso, como empezaron. Y, pues, no hay nada más perfecto que ver a Kiss en vivo. Y, claro, gritar sus canciones en el bus, no sé, con los audífonos puestos, ir en el air drumming o air guitar, ahí caminando o algo por el estilo, es lo mejor. Imaginarse que estás ahí parado viendo a Kiss es lo mejor. Ahí va a estar Kiss para nosotros siempre. A pesar de todo algún día malo o algo por el estilo, solamente escuchen un solo de batería de Peter o Eric Carr o un buen solo de guitarra o la magnífica voz de Paul y va a estar perfecto el día. Y, pues, un saludo a la banda Kissera. Los invito cordialmente a seguir a lo que es Kiss Lounge también. Lo que es See You Tonight de Late Kissero. El mejor, créanme, porque nos dan a uno como fan. Ustedes lo están viendo. Yo soy un fan más de Kiss. Ustedes pueden ser el siguiente en el video. Entonces, es muy bueno que un grupo de personas, fans de Kiss, igual que nosotros, abran básicamente las puertas para nosotros poder enseñar, no sé, algo de nuestra colección o las mejores vivencias de Kiss. Entonces, muchas gracias por también ver este video. Y nos vemos en See You Tonight de Late Kissero. El mejor. Me agarró y no me soltó jamás. Esto es Mi historia con Kiss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!